¡Suscríbete al canal! 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 En este mundo que todo está perdido, nadie habla solo por internet ¿Cuánta gente se acompaña sola? ¿Cuánta gente vive en soledad? Viven trabajando, no trabajan para vivir No quiero ser uno más, en esta ciudad No quiero dejar mis sueños, atrapados en un cajón Quiero ser libre de la depresión Quiero escapar, despasionar Que no me encierren como un animal Dejar de presidir en mi celular El colectivo o del televisor Quiero viajar por río, montaña o mar Quiero dejar mis huella en todo el lugar Quiero escapar de esta ciudad Quiero escapar de la depresión Ver el amanecer en el camino En tu camino, en nuestro camino En nuestro camino, en nuestro camino En nuestro camino De nuestro camino Como olvidarte el dulce brillo de tus ojos Sonrisa angelical que resplandece en mi mente Ayer dudé pero hoy estoy en un sueño Que al despertarte hayas marchado y sentí miedo Suave caricias que aumentan mis sentidos Me falta el aire y es que aceleran mil latinos Son la única culpable de cómo yo me siento Y no me importa ya es muy tarde Mi corazón ya ha encontrado sueño La noche oscuro fue el camino en estos años Pero es más fácil si te encuentras a mi lado Atado a vos estoy y no quiero soltarme Nadie podrá ya de mi vida separarte Tu sol enciende la luz que muere mil velas La noche es bella cuando tu luna está llena Eres un bote de náufragos en mi vida Eres el día de oscuridad Eres un sueño que hoy viva de infierno Estoy soñando despierto Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Estoy soñando despierto Na 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 na, estoy soñando despierto Na 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 na, estoy soñando despierto Na 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 na, estoy soñando despierto Na 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 Que tirado, si me dejaron tirado Na 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 Las decisiones que tomamos sin pensar Nos llevan tutto a revivir la realidad Intensamente puede ser la verdad Muy mal te caes si no lo metas Reflexionando llegarás a lamentar Las situaciones que avergüenzan recordar Indirectivo, buscar la claridad Y preguntarte si es que no es el final 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 Vamos La decisión que tomamos sin pensar Nos llevan tutto a revivir la realidad Intensamente puede ser la verdad Muy mal te caes si no lo metas Muy mal te caes si no lo metas Reflexionando llegarás a lamentar Las situaciones que avergüenzan recordar Inutile, escribo, buscar la claridad Y preguntarte si es que no es el final 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 No, 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 no Mirada de niña, cuerpo de mujer Lastimaste mi alma por última vez Ahogado en un charco de sangre que Dejaste un recuerdo tan grande en mi piel Jamás en mi vida fui sensacional Pero me hacía sentir especial Había una magia en tu forma de amar Lo decía todo pero sin hablar Tus ojos perdidos miraban al mar Vos tocabas foto, yo quería volar Había en tu boca un gustito a traición Mirabas al suelo y se hablaba de amor Como en un melodio de triste espinar Donde muchas flores que me hacen llorar El tiempo que todo lo cura al pasar Jamás esta herida me ayuda a sanar Socorro zena en mi caba Tus ojos en el mar Te digo dándome pa' la estación Detrás de mi cerebro sube el alcohol Yo no sé si solo te fuiste Yo no sé si solo te he divertido Te vi fumando un porro en la estación Te digo lo que eran mis amigos Yo no sé si solo te fuiste esto Y ahora sé, ya no puedo sacarte Descontrolado vuelvo a vos Descontrolado vuelvo a ella Y todos tirados en la vereda Mientras el mundo se ríe de nosotros Yo me río sin saber de qué No sé si solo te fuiste esto Una puerta que se abre Y los amarillos de mi cuarto De los amarillos de la nada Los vagos me enseñaron el camino A sembrar y a aprovechar mi vuelta Pero si ya nada tiene sentido Pero si ya nada tiene sentido Creo que todavía queda tiempo Ojo ya lo sé Ojo ya lo sé Ojo ya lo sé Pero qué importa Si mi habitación Rojo ya lo sé Al día En el alá Los vagos me enseñaron el camino A sembrar y a cosechar mi huerta Pero si ya nada tiene sentido Siento ganas de cerrar mi puerta Los vagos me enseñaron el camino A sembrar y a cosechar mi huerta Pero si ya nada tiene sentido Los vagos, los vagos, los vagos Otro día que me rompe una piedra en la cabeza Solo tengo la certeza de no saber dónde ir Y en medio del vacío otro grito de urgencia Sé muy bien dónde comienza Pero nunca veo el fin Y me rasco los tornillos cuando veo pasar las luces Aunque el diablo se me cruce También lo fastidiaré Otro día que me rompe una piedra en la cabeza Solo tengo la certeza de no saber dónde ir Otro día que me rompe una piedra en la cabeza Otro día que me rompe una piedra en la cabeza Otro día que me rompe una piedra en la cabeza Otro día que me rompe una piedra en la cabeza